Edición U, noticias de la Uncuyo. Se realizó en la Uncuyo la quinta edición de la campaña Dona Sangre, Dona Vida. Bueno, para nosotros es realmente muy importante poder estar organizando hoy la primer jornada de donación de sangre en la Uncuyo. Es muy importante en la época que nos toca atravesar y ha sido una iniciativa planificada, organizada con mucho esfuerzo por nuestra dirección, la Dirección de Políticas Públicas y la Secretaría de Bienestar Universitario. Es importante destacar que es una iniciativa que estamos realizando con todos los protocolos, por supuesto, sanitarios. Y además aprovecho para invitar a la comunidad a sumarse a esta instancia, no solamente hoy, sino que vamos a estar comunicando los diversos días de donación que vamos a realizar durante todo el año. Nos parece importante ya que se enmarca en el trabajo que desde la Dirección de Políticas Públicas hemos trabajado a través del Fondo de Iniciativas Estudiantiles durante 2020. En 2020 tuvimos la oportunidad de trabajar, de financiar un proyecto de un estudiante de la Facultad de Ingeniería que consistió en la elaboración de una app de donación de sangre. Es realmente una herramienta muy útil para acercar a las personas, poder registrarse y saber dónde se desarrollan este tipo de operativos. Desde la dirección nos parece fundamental, ya que nos permite financiar proyectos que estén situados en las necesidades de la comunidad y puedan responder a éstos. Es una actividad que se viene realizando año a año, que el año pasado, particularmente por la situación de pandemia, no se pudo llevar adelante. Y estamos muy contentos de que volvamos a llevarla adelante en este momento con la ayuda de esa iniciativa de la aplicación para donantes.